... ...y yo he pasado por todos los puestos posibles... ...me he pillado las manos en las máquinas... ...he barrido esas instalaciones... ...he estado en administración... ...he ido con los comerciales... ...he estado en las ferias... ...y bueno pues... ...poco a poco... ...hemos ido creciendo en responsabilidades". El Tostadero Sol de Agua se dedica a la fabricación... ...de frutos secos... ...especialmente de maíz y de pipas... ...nuestros principales mercados se sintúan... ...en la zona sur del Mediterráneo... ...en lo que es todo norte de África... ...y la zona de Oriente Próximo... ...y también en países europeos... ...pero como digo, hasta 34 o 35 países. Fabricar este año en torno a unas 9.000 toneladas de maíz... ...9.000 toneladas son muchos camiones... ...muchos granitos de maíz... ...y estimamos también unas 5.000 a 6.000 toneladas... ...de pipas de girasol. La clave no es, no de esta empresa... ...sino de cualquier empresa... ...es saber rodearse del equipo de gente adecuada... ...nuestra ilusión es dar a conocer el maíz... ...como snack, como aperitivo... ...en el mundo, eso nos ilusiona... ...nos llama, los retos nos atraen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!